Talita, tu me ayúdame, porque tú estás llorando, si la niña no estás muerta, porque tú estás llorando, si la niña no estás muerta, la niña no estás muerta, porque tú estás llorando, talita, tu me ayúdame, 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 talita, tu me ay ¡Fuego y resplandor! Yo basta con tu espada y la tierra y yo a mover ¿Por qué te voy a cantar? 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 Ya bueno para pelear, ya bueno para pelear Ya bueno para pelear, ya bueno para pelear Paligería y palogería, palkería, palgería, palpería No vas a preserADA, la promención leve Te vas a preserADA, la promención leve Maur vrai, pero estás bien cortada, la bueno salvo blur Tu了quía de구ñarte, que abuena Guyería, que abuena包 Pelé, que abuena包 Palería y palgerea ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Mátalo! 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 ¡Y a su nombre!